hola amigos del huerto tropical el día de hoy les voy a hacer un vídeo sobre cómo están portándose los árboles tropicales que tenemos tapaditos durante el invierno y cómo le está funcionando estar dentro de estos invernaderos que ya les he enseñado varias veces así que vamos a enseñarles y aquí adentro tenemos este de aquí es el surprise aguacate y como ven sus hojas está muy bien después por aquí está el glen el glen si perdió todas sus hojas por ahí pueden ver las caídas en el suelo pero no hay problema porque al igual que está perdiendo sus hojas también se ve que está empezando a creer a crecer la vegetación nueva así que creo que lo que está es mudando hojas y no es que le esté afectando el invierno me pueden ver aquí que todas esas punticas que están creciendo nuevas van a ser hojitas nuevas así que también está bien por aquí tenemos el valencia bright mango y también está muy bien no se ha afectado para nada y después por último aquí adentro tenemos nos falta otro más este cual cereal no tiene su nombre pero esto es otro aguacate que esté aquí es raro que no tiene el nombre lo de tener escondido a mí en la que está este es el signo abocado el aguacate simmons y como ven también se ve muy bien y por último este es el último aguacate que tenemos aquí que es el charwi y también se mantiene muy bien cosa que si no tuvieran estas protecciones con el frío siendo árboles que están recién empezando a crecer macetas que no son muy grandes se hubieran muerto no hubieran aguantado estos cambios de clima este en particular lo tenemos con tela y después el invernadero arriba cuando tiene la telita esto hace que se aguante mucho más el calor de hecho cuando uno abre en la mañana siente como el calorcito que sale de ahí adentro vamos a seguir aquí está el otro también con tela y el invernadero aquí tenemos el mango que ya estaba plantado en tierra ahí se ve que está plantado en tierra y lo protegimos esto es un kit mango y también está muy bien después por aquí están tres aguacate que no son nuestros son de un amigo que no los vio para que se los cuidaramos estamos haciendo de guardería aquí y otoado dwarf aguacate este de aquí esto es un oro negro aguacate y después este de aquí también se ve muy bien les enseño cómo estaban muy bien excelentes y después este de aquí es el miguel aguacate estos aguacates son nombres que nunca había escuchado pero el muchacho le gustan los aguacates y así que se compró toda clase de aguacate que piensa sembrar después en su casa pero como pueden ver se mantienen muy bien aquí guardaditos del frío a ver qué más este de aquí es el don guilogli es un aguacate que ya teníamos sembrado lo sembramos este año y por lo mismo que está recién sembrado decidimos también cuidarlo y se puede ver en las puntas que está empezando a a crecer y también se ha mantenido muy bien aquí después de este otro lado tenemos este aguacate que es un aguacate de semillas que sembramos ahí en tierra y aquí al lado es otro aguacate de nuestro amigo este cual es choquete aguacate aguacate y también se ve muy bien estamos súper contentos porque pareciera que este es el primer año donde los árboles tropicales nos van a aguantar el invierno todavía no quiero cantar victoria hasta que no llegue la primavera pero por ahora va muy bien vamos aquí está el green zapote zapote verde y como pueden ver también se ha mantenido muy bien está como quien dice dormidito no ha crecido más no ha hecho nada nuevo pero sus ojos se mantienen muy bien no se le han caído cosa que en otras oportunidades se le caía en otros inviernos donde habíamos tratado se le caían todas las hojas por ahora se ve muy bien por último aquí están metidos la guanábana la guanábana que la podamos hace poco le cortamos para darle una forma de formación me pueden ver los separadores ahí para separar las tres ramas y aquí está la fruta milagrosa o miracle fruit también tapadita allí y le están creciendo sus frutas aquí todavía están verdes y bueno también estamos súper contentos con la guanábana aquí adentro porque bueno ya les he contado ya no sé ni cuántas veces que esta guanábana casi se nos muere el año pasado tuvimos que cortar hasta conseguir parte viva prácticamente todo el árbol le quedó fue un tronco tuvimos la esperanza de que reaccionar y gracias a dios reaccionó y bueno empezó a echar un montón de ramas y decidimos también ya hacerle su su poda su poda de formación para que vaya ya creciendo como es debido y bueno como pueden ver se ve súper saludable y que estamos muy contentos así que como les digo si ustedes viven en una zona fría y vienen de países sencillamente le gustan las frutas tropicales y quieren tratar de crecer las en sitios que no son tropicales pues esto es un una cosa que pueden utilizar para ayudarse a mantener más calentitos los árboles y les pudiera funcionar no sé si en zonas donde haya nieve y todo eso funcione pero si es un frío que no baja más de no sé de 43 grados 42 grados pudieran intentarlo y quién sabe los no gastan más bajos y le ponen siempre que le pongan esta tela que es para proteger del frío porque así es doble protección sólo les quería hacer una actualización de cómo van estos arbolitos ya creo que este es el el segundo mes o el tercer mes que están aquí cerrados y justamente ya empezó el invierno estaban desde otoño cerrados empezó el invierno y por supuesto ya las temperaturas cada vez más más bajas y quería enseñarles cómo ha sido la reacción de estos arbolitos mientras están dentro de estos viveros en el invierno y en durante el otoño también y bueno esto era todo no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta si este tipo de vídeos es de sobrado y ya será hasta un próximo vídeo hasta la próxima un próximo vídeo y y y y y y y y y